El presidente de Traful. Sí, sí, el presidente de Traful. Cuéntenos, ¿qué pasó? Porque a nosotros nos llegó la versión que la ruta se desvió, la ruta oficial del presidente, que no era la que tomó. No, mirá, la verdad que seguridad presidencial, hace dos días manejaron el acto de ellos, seguridad y logística, así que no... A nosotros nunca nos dieron... Lo que nosotros teníamos entendido es que bajaba del helicóptero y venía directamente al centro de convenciones donde lo esperábamos con el ministro de Turismo de Nación y el ministro de Turismo de la provincia. La verdad que nunca tuvimos nosotros del municipio de Trajuta que iba a tomar y sí, se bajó el helicóptero y se fue a comprar alfajores y la verdad que nadie nos había dicho nada de eso. Ah, entonces, a mí le cuento cómo es la versión que tengo, que es esta. El presidente, lo voy a leer textual. Muy importante fuente, muy creíble. El origen tiene que ver con si se quiere una fuerza de seguridad, por decirlo de alguna manera. Se salió el presidente de la ruta estipulada para comprar alfajores, pasó por al lado de un grupo de ATE, bajó la ventana y les habló. El presidente les habló. Les dijo que ya estábamos a fin de año, que reinara la paz, y empezaron estos señores a insultarlo, que me ponen otra palabra, y le empezaron a tirar piedras. O sea, que se confirma, usted me confirma, que el presidente fue a comprar alfajores. Sí, 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 lo que conozco es si él habló con ellos o no. La pregunta es, ¿había presencia policial en el lugar, más allá de la custodia, digo, donde estaban los manifestantes, había algún tipo de presencia policial? Sí, mirá, en realidad había un anillo de seguridad que había formado la policía de la provincia, que estaba por detrás de donde estaba el helicóptero, o sea, el helicóptero que va dentro del anillo. Y en realidad tampoco los manifestantes eran tantos, eran alrededor de 15, 20, que habían venido de otras localidades. Sí, el presidente, pero el hecho de que se iba a escarchar al presidente era de público conocimiento, ¿no es cierto? En realidad no era de conocimiento en los días antes, la verdad que estaba viendo lo que ustedes decían del 22 de diciembre, y siempre, digamos, había un tema que ya Quintriqueo había dicho en algún momento, que cada vez que venga el presidente de la provincia en un acto oficial, iban a ir a reclamarle, pero la verdad que eso... Pero ustedes no habían visto esta manifestación en donde anunciaban... Pero ustedes no habían visto, digo... A lo largo de los años nosotros hemos visto como periodistas que mayormente cuando un presidente se traslada a otro lugar o a otra provincia, va a una comitiva de seguridad dos días antes a revisar y a ver todo, obviamente la preparación de seguridad. ¿Esto sucedió? Sí, sí, la comitiva de seguridad del presidente está desde el día 26 en la localidad. Intendente, ¿qué es lo que se inauguró? Un centro de convenciones, una oficina de informes turísticos con un centro de convenciones y un salón de reuniones. Es la primera vez que se inauguraba. Parece medio increíble la pregunta que hago. Algo que se inaugura es la primera vez, pero tiene un porqué la pregunta. Sí, no, en realidad, mirá, yo entiendo el porqué, seguramente de dónde viene. La visita del presidente es la primera vez que viene un presidente en 80 años a la localidad. Sí. Y la idea de él era recorrer una obra que había sido inaugurada el 5 de diciembre. Nosotros, el 30 de noviembre fue el aniversario de la localidad, cumplimos un año, esperábamos la visita del ministro Santos el día 5, el ministro Santos no pudo llegar y la inauguración oficial fue el día 5 de diciembre. Ah, está bien, pero no habían estado ni el presidente ni el ministro. Pero el 5 de diciembre no habían estado ni el presidente ni el ministro. Exactamente. Bueno, fueron a la, digamos... La formal es esta, digamos. La formal, está bien, no es que inauguraron dos veces. Sí, tal cual. Esta tendría que ser la inauguración formal de alguna manera. Tres veces inauguramos el soterramiento del Sarmiento, tres o cuatro, ¿no? También, claro, claro. Y por suerte tenemos Odebrecht haciéndolo, la empresa más corrupta del mundo, gracias a Dios. Sí, acá. Les voy a pasar...